¡Hola amigos! Y como siempre, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en ProjectCast. Estamos con este nuevo Corvette C7R en el circuito Nürburgring. Salimos a la posición número 7 y cuatro vueltas por delante. Aguantamos el interior para no molestar al otro piloto que va por la izquierda. Y bueno, pues estrenamos DLC. He pillado este DLC porque con el programa de Xbox Rewards, cada cinco mil puntos quedan cuatro euros y los tenía acumulados esos cuatro euros desde hace ya un par de meses y muchos me habéis comentado que este DLC merecía la pena. La verdad es que para mi gusto los coches que trae son bastante interesantes, así que no lo he dudado y me he hecho con este DLC. Por eso, porque tenía muy buenos comentarios, me habéis dicho que estaba muy bien y bueno, como realmente me sale gratis porque de alguna manera, pues no dudo en ello. Vamos a ver qué tal esta carrera. Ahí delante vemos a otro Corvette con otra decoración. He pillado yo esta decoración oficial. Tiene unas decoraciones que están bastante chulas. Hay algunas que, bueno, que son más bonitas que otras, pero bueno, me han gustado. En general, las que he visto en un primer momento no están mal. Y vamos a probar realmente el rendimiento. Espera, a ver si adelanto a este. No, ha salido bastante bien. Vamos a probar este coche porque he probado solo cuatro vueltas. Me ha parecido un coche que funcionaba muy bien. Hemos cogido el interior. Para adentro estamos terceros. Y nada, he dado solo tres, cuatro vueltas aquí en Norburg Green para probar el coche. Vengo de probar además el Renault Megane V6 Trophy. Y claro, pues una diferencia igual, ¿no? Entre un coche y otro. Y he dicho, con este coche hay que hacer un vídeo, pero ya. Es el primer coche que estoy probando de este DLC. Es un coche, aquí lo hemos visto bien, que no lleva ABS. Si frena es muy fuerte, se blocan las ruedas delanteras. Y bueno, es que todavía me estoy haciendo un poquito a estos pedales del TX de Thrustmaster. Que es donde más problemas tengo, ¿no? En los coches sin ABS, el regular, bien la frenada, me resulta algo complicado. Vale, son unos pedales bastante inferiores en cuanto a calidad que los que tengo con el Fanatec GT2. Y lo suelo notar. Mira, ahí me he comido. Me he comido todo el vértice. Pero bueno, vamos a probar el coche porque ya os digo, no lo he probado prácticamente nada y tengo que hacerme un poquillo a él y al volante también. Estoy todo ya en ese proceso de adaptación del paso del mando al paso al volante. Por cierto, es un coche que han metido en la categoría GT3 cuando en la realidad es un GTE. Hace unos años en la FIA se cambió la normativa de los GT3, GT2, GTE. Pero bueno, es un coche muy moderno, es un coche totalmente actual. Como vemos, incluso lleva la pantalla como retrovisor, que es una obligación de la FIA, los coches actuales. Y por dentro es espectacular. Me gusta mucho, además, toda la información que tiene el cuadro. Porque si quieres jugar sin HUD, pues sin problemas. Te indicará... No sé si te indica posición. Sí, posición. Se indica temperatura de los neumáticos. Los tiempos por vuelta. Eso... Yo lo agradezco mucho, eh. No me he atrevido ahí a meterle el coche. También noto que pelear con ellos con el volante me cuesta más que cuando lo hacía con mando, eh. Aquí se me va a tirar. Esto es una especie de punto débil que tienen. He jugado tantas veces el Nürburgring contra la IA que... Me conozco más o menos cómo... Cómo funciona. Bueno, segunda posición y vamos a por este Aston Martin. Esta curva... Nunca le he pillado el truco, eh. Pero he salido muy bien. Y aquí ellos suelen siempre sacarme algo de distancia. Pero se me está dando muy bien esta vuelta, eh. Bueno, la vuelta y la carrera porque desde como hemos salido ahora... Vamos a terminar esta vuelta en número 2 y estamos en segunda posición. Primero. ¡Hala! Ni lo he pensado. He conseguido retener el coche. Ha entrado bien en la curva. Y para adentro. Ha perdido... Ha perdido las tomas de la posición, eh. Hostia, se ha frenado. Mierda. Joder. Por mirar hacia atrás he perdido... He perdido la referencia de frenado. He frenado muy pronto. Y el Z4 se nos ha colado perfectamente, eh. Se ha puesto de tercero a primero. Cuidado con la frenada. Como ya os digo, no lleva ABS. Y hay que ser... Muy preciso en la frenada. Lo noto es un coche estable. Es un coche que tampoco lleva control de tracción, pero... Pues muy parecido a muchos GT3, ¿no? Tienen ese puntito de que se llevan con facilidad, pero... Si le exiges demasiado, o si fuerzas demasiado los giros y la alteración, pues te puede llevar a algún susto. Vamos a hacerlo con calma. Vamos muy bien colocados, no hay prisa. Y vamos a intentarlo pues ahora en esta frenada. Igual que se lo hice en la vuelta anterior, se lo vamos a hacer ahora otra vez. Aunque les ha ayudado mucho mejor. Primera posición. Vamos para allá. Este coche da muy buenas sensaciones. Había que probarlo con otros GT3. Es decir, tener una buena referencia de tiempo con otros GT3 y compararlo con este. Porque puede tener un buen rendimiento. No sé si será un rendimiento superior a otros coches que ya hay. Pero no sé, tiene muy buena pinta este Corvette. Además es un coche precioso. Ya hice un vídeo con él en Forza Motorsport 6. Casi me voy. Me ha derrapado ahí el coche. Y a los detrás los tengo cerca. Estoy rodando con un nivel de dificultad de 80. Mala vuelta, ¿eh? Dos minutos. Porque este coche sin problemas hace un segundo menos, ¿eh? Madre mía. Joder. Qué mal, qué mal estoy conduciendo ahora. Tengo que hacerme todavía la cantidad de giro que tengo que darle al coche con el volante. Y con qué velocidad puedo entrar a las curvas, ¿vale? Porque, por ejemplo, los giros, estos que hemos hecho de izquierda a derecha, con el stick es muy fácil. Porque tienes una rapidez increíble para girar de un lado a otro. Pero con el volante requiere mucho más tiempo. Ya hemos visto que el primer sector era muy malo. Me cuelo aquí otra vez. Estoy notando la presión del de atrás, que es que los tengo pegados. Un poco colado, pero espero salir rápido ahora. ¡Ey! Me ha dado un toque, ¿eh? Bueno, pues si nada lo evita, ganaremos esta primera carrera que me he hecho con el Corvette. Como ya os digo, me está gustando mucho. El DLC me parece bastante interesante. Aunque, bueno, eso siempre depende un poco de los gustos de cada uno. De lo que valore el DLC. El tiempo que tenga para aprovecharlo. Pero, no sé, con este coche lo más seguro que me he hecho una carrera un poco más larga. Para disfrutarlo bien. Esto digamos que es una primera toma de contacto. Para que sepáis un poco mis impresiones. Y, bueno, pues... Impresiones muy buenas, ¿eh? Muy positivas. Además vamos a acabar en primera posición. Así que, de maravilla, ¿eh? No se puede empezar de mejor manera estirando este DLC. Vamos a echar unas ráfagas aquí a los mecánicos. Siempre me gusta hacer ese detalle. Una chorrada, pero me gusta mucho. Perfecto. Pues mira, primera posición. Ahí estamos. Chicos, como os digo. Espero que os haya gustado. Me podéis dejar vuestras opiniones. Aunque, como ya os he dicho. Algunos de vosotros ya me habéis dicho que os ha gustado mucho este DLC. Pero si queréis me podéis dejar en los comentarios que os ha parecido este DLC. Y nada, pues... Un saludo como siempre. Nos vemos en los próximos vídeos. Que seguiré probando coches de este DLC. Hasta otra. Muchas gracias.